Estoy solo jugando básquetbol y no es fácil ser cada día diferente de todos. Y es que su madre, Elodie de Fetogô, fue exjugadora y ahora entrenadora de su hijo, la que le enseñaría el camino, el trabajo duro y la disciplina. Pero su genética lo ayudaría aún más, porque a los 10 años, cuando se sumó al Nenterre 92, Víctor ya superaba el metro ochenta. Sin duda, una bestia de la naturaleza, que haría del baloncesto algo suyo. Diferentes ojeadores y equipos europeos se fijaron en él, y no dudó en probar suerte, incluso en Barcelona. No había cumplido los 14 años y ya participaría en la minicopa Andesa 2018. En su último encuentro haría 6 puntos y 15 rebotes con 32 de valoración. Una cosa era segura, ese niño había nacido para el baloncesto. Sin embargo, su madre decidió que se quedaría en Francia para seguir aprendiendo. Y desde luego, las estadísticas no paraban de aumentar. El caso es que hay jugadores, la mayoría diríamos que necesitan seguir un camino de esfuerzo, de mucho entrenamiento, de pasar muchos obstáculos y pasar muchos días en el gimnasio y en la cancha, pero nuestro protagonista lo lleva innato. Convirtiéndose en el segundo jugador más joven en debutar en el Oro Cup. En Kauna se enfrentaría a jugadores dos años mayor que él, y promidió 15,8 puntos y 12 rebotes, con 6 tapones de promedio. Era como viajar al pasado y descubrir aquellas historias que un día nos hicieron levantar de los asientos. Héroes europeos, gigantes de leyenda, que motivaron a este chico francés. Donde, por cierto, en la selección también probó. En las categorías junior y en el Eurobasket Sub-16. Imparable. Su carrera profesional no ha ido más que ir hacia adelante. Un jugador metódico, dispuesto a una defensa férrea, con un tiro de muñeca espléndido. Lo que haría que en la campaña 2021 fuese premiado como el mejor jugador joven de la LMB Pro A. Tras promediar 6,8 puntos, 4,7 rebotes y 1,9 tapones. En junio de 2021 decidía dar el salto al asbel de Tony Parker, logrando competir en la Euroliga. La fama y el reconocimiento no han tardado en llegar a todo el mundo. Incluso apadrinándoles jugones como Rudy Gobert. Ahora, después de 3 años, con decenas de ofrecimientos, desde la G League hasta el Barcelona y el Real Madrid. Pero todavía tiene un objetivo. Porque en el Mundial Sub-19 subo que podía enfrentarse a los de Estados Unidos, ganando una medalla de plata, y con un siguiente equipo en mente, el Metropolitan 92, donde desea ser el mejor. Porque el físico y la fuerza lo tiene, al igual que otros jugones que pisaron la NBA, calidad del star, incluso, del Hall of Fame. Pero nuestro protagonista parece un adelantado a su tiempo, marcando en varios partidos consecutivos más de 30 puntos. Incluso en un partido de Las Vegas, haciendo un inmenso tapón al supuesto segundo puesto del draft del 2023. Él es la nueva mirada hacia el futuro. Y LeBron James lo sabe. Porque los analistas ya lo están comparando. Analizando y escudriñando si él podría reinar en la NBA. Desde luego estas campañas lo está demostrando, impresionando a jugones como Demian Lillard. Se ha ganado un hueco entre los favoritos, con 18 años. Podría irrumpir en el próximo draft, ser el mejor prospecto y toda una joya. Como en su día lo fue LeBron James. Desde luego las comparativas están ahí. Y Víctor Wembanyama podría serlo. Que la fama no lo pierda. Que jamás se le quite ese ADN y espíritu competitivo. Porque ahora posee unas legiones de fans increíbles. Jóvenes deportistas que todavía dan motivación a este deporte que tanto amamos. De campeones actuales como Gianni Santetokounmpo. Que no tienen duda. Porque el hype es tremendo, las ganas existen. Víctor Wembanyama puede reinar. No, 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 no. ¡Mi día! Gracias.